La luna, por ejemplo, es la luna La luna, por ejemplo, es la luna El sol, que no para de calentarnos, es gratis El calor que nos produce, es gratis Si solamente con eso vivir se pudiera, daría un gusto vivir muchas primaveras Sería bonito, ideal, el vivir solo por eso Vivir sería un placer, un gran suceso El amor cuando nos llega es gratis Las sonrisas cuando nos llegan son gratis Todo el aire que respiras es gratis Los caminos cuando andas son gratis No hay cosas que son simples, son gratis La luna, por ejemplo, es de todos, es gratis Sería bonito, ideal, el vivir solo por eso Es gratis Vivir sería un placer, un gran suceso Sería un placer, un gran suceso Sería un placer, un gran suceso Sería un placer, un gran suceso